Good morning apprentices, in this new video I am going to explain to you all the things you have to do for this new week. Remember that at this moment we are working on the activities of the week number 3, so please pay attention. And remember that if you have doubts, you can use all the tools in the platform to let me know your problems. Aprendices, nuevamente los saludo en este nuevo video para explicarles un poco sobre lo que deben desarrollar en esta semana numero 3. Debido pues digamos a las dificultades que se presentaron en la semana numero 2, las cuales ya fueron explicadas en otro video, es importante pues mostrarles lo que yo quiero que hagan para que las notas sean las mejores. Primero recordarles que ya las actividades de la semana 1 y la semana 2 ya pasaron. En este momento debemos enfocarnos únicamente en el material y en las evidencias de la semana numero 3. Entonces nuevamente como les informé anteriormente, primero ir al cronograma, verificar mas o menos cuáles son las actividades que inicialmente se programaron para esta semana numero 3, luego ir a los anuncios. Y ya después de haber revisado toda esta parte, ir directamente al link a Chibery 2 week number 3. Cuando nosotros entramos aquí vamos a encontrar lo mismo que siempre encontramos en cada link de cada Chibery. Vamos a encontrar una Learning Guide, después vamos a encontrar el material del programa, la parte mas importante de la semana. El material donde ustedes van a encontrar los temas explicados. Entonces, para esta semana el material, digamos el tema de estudio se llama Flexibility and Adaptability. Tenemos la parte interactiva y la parte de PDF. Entonces, vamos a dar clic acá primero y vamos a darnos cuenta después de las instrucciones iniciales que para esta semana que tenemos que trabajar. El primer topic se llama Mixed Conditionals. El segundo topic Flexibility and Adaptability. El tercer topic Vocabulary about Flexibility and Adaptability. Y por último Idioms. To talk about Flexibility and Adaptability. Por favor, tengan muy en cuenta que la palabra Idioms no es, por ejemplo, como el idioma inglés, el idioma francés, no. Tenga mucho cuidado con este término y no lo vayan a confundir, por favor. Entonces, el primer tema tiene que ver con los Mixed Conditionals. La semana anterior trabajamos con el Third Conditionals, ¿cierto? Y ahora trabajaremos con los Mixed Conditionals. Entonces, los Conditionals are used to talk about possible or imaginary situations. Esto, pues les corresponde a ustedes leerlo, entenderlo, saber de qué se les preguntan las actividades. Cuando hablamos de Conditionals, aquí tendrán que leer una conversación, pero más o menos tiene que ver con cosas que ya hemos visto anteriormente. Entonces, por favor, esta conversación es muy importante que no solamente la leen, sino que la entiendan y le presten mucha atención a las partes subrayadas que por ahí, digamos, que va la cosa. Entonces, Mixed Conditionals, pues tendremos nuevamente que usar cosas muy parecidas a las que utilizamos en el anterior tema del Third Condition. Aquí tenemos una Condition y vamos a tener un Result. Entonces, the Conditionals refers to a hypothetical present situation while the Result is a basis in a past situation. Entonces, miren este ejemplo. If we didn't have that software for inventories, we would have spent a whole week doing the last inventory. Entonces, aquí cambia un poco la cosa. Recordemos que con el Third Conditionals nosotros tenemos que usar el had, el past tense de have. Aquí vamos a utilizar simplemente el didn't have. Y aquí, pues, miren cómo se va a ir cambiando. Ustedes vamos a tener que ir cambiando algunas cosas de las que vimos anteriormente. Entonces, otros ejemplos de Mixed Conditionals pueden ser Pero, if I had studied something related to computers, como habíamos estudiado la vez pasada para el Third Conditionals. Y tenemos un Result que dice, I wouldn't be so lost now. Miren que en este caso ya no estamos utilizando el boot con half, ¿cierto? Simplemente estamos utilizando el boot. Entonces, ¿qué traduciría esto? Si yo hubiese estudiado algo relacionado con computadores, no estaría tan perdido ahora. Si hubiese asistido a aquel entrenamiento de la semana pasada, no tendría tantas preguntas. Entonces, más o menos tiene que ver con eso. Lo importante es que ustedes entiendan que traducen todos estos ejemplos para que los puedan aplicar ya sea en su diario o para las actividades que tenemos que hacer. Entonces, después de leer toda esta parte, les recomiendo mucho, además de, lógicamente, todos los temas, que se detengan un momento en la parte de los Idioms. Porque van a tener que utilizarlos en las actividades. Entonces, Idioms to talk about flexibility and adaptability. Este es el último tema de la semana. Ya previamente tuvieron que haber estudiado el tema 1, 2 y 3. Cuando hablamos de Idioms, nos referimos a Expressions, ¿cierto? Expresiones que no deben ser tomadas literalmente. Entonces, aquí hay un ejemplo muy usado en inglés que es Piece of Cake. Si nosotros traducimos, o si nosotros hacemos la traducción de esta frase literalmente, nos vamos a encontrar con que aquí diría un pedazo de pastel. Puede ser una de las traducciones. Pero nosotros no queremos, o nosotros no estamos hablando de comida, no lo usamos para eso. Miren el ejemplo donde utilizamos Piece of Cake. Dice, the test was, perdón, perdón, the test was a piece of cake. I knew all the answers. Piece of cake quiere decir, como algo que, en español podría ser como una expresión, como que el examen estuvo regalado. El examen estuvo muy fácil, el examen estuvo prácticamente, o sea, el profesor lo votó muy fácil. Y, en este caso, utilizar un Piece of Cake para mostrar, digamos, que la forma en la que había sido ese examen, o el test, que la persona que aquí muestran había tomado. Entonces, mucho cuidado, porque muchas veces estas expresiones nos las encontramos en un texto, en un libro, en un artículo, y la traducimos palabra por palabra, y no es así. Entonces, es muy importante conocer todos esos ejemplos de idioms. Aquí tenemos otros. Recordemos que estos idioms, en este caso, solamente son para, cuando estamos hablando de flexibility and adaptability. Entonces, tenemos otros como, por ejemplo, go with the flow, to get cold feet, go a stromile, to cause an arm and a leg. Entonces, por favor, no solamente es verla, sino saber que traducen como tal, no de la forma literal, sino como un idiom, y saber donde podemos usarla, y listo, todo eso. Luego, para que ya saben, tienen que pasar la parte de la contextualization, de comprehension, practice one, practice two, y la pronunciation practice. Ok, luego, pasamos a la parte de support material, material muy importante, necesario, y vamos a abrirlo, y vamos a encontrar nuevamente con, pues, explicaciones, ya un archivo de Word, de lo que estamos viendo sobre Mixed Condition. Entonces, conditional sentences are formed by two parts, the condition and the result. Entonces, siempre vamos a tener eso. Entonces, dependiendo, pues, de lo que queramos expresar. Entonces, podemos combinar diferentes conditionals. Como ya estudiamos el third conditional y en otros cursos hemos utilizado otros, en esta ocasión podemos mezclarlos para obtener, pues, el resultado ideal para una frase que queramos decir. Por ejemplo, miren, the condition in this sentence is, if she wasn't that lazy, and the result, she wouldn't have woken up earlier. Entonces, pueden seguir leyendo todo el material de apoyo, donde van a encontrar muchas más cosas. La parte que ya de pronto se vio anteriormente del material interactivo, pero aquí vamos, digamos, a reforzar esos conocimientos. Luego, pasaremos a la primera actividad del curso, perdón, de esta semana, que es la participación en el foro llamado Sharing Experiences. Entonces, vamos a dar clic en el documento donde están las instrucciones y simplemente que nos piden. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Leer las instrucciones donde deben pensar, think about an experience in your life, where you were flexible and adapted to a new situation or a change in your life. Entonces, aquí les mencionan varias opciones de lo que ustedes pueden aplicar en lo que van a hacer. Entonces, tienen que escribir un texto de aproximadamente 200 palabras. No tiene que ser tan extenso. No se vayan más allá, más, escribir de más, tampoco quiere decir que vaya a quedar mejor. Sean muy explícitos y sean muy claros en las ideas. Y, tienen que utilizar mixed conditional sentences. Si no tienen esto, pues el texto no va a estar bien, no va a estar aceptable. Tienen que utilizar idiomas y vocabulary and ideas about flexibility and adaptability. Todo lo que se estudió en el material, tienen que utilizarlo aquí. Usen conectores, usen signos de puntuación. Ok. Entonces, aquí hay un ejemplo donde dice, when I lived in La Guajira, when I was 21 years old, I was offered a job opportunity, etc. Miren, las partes subrayadas tienen que ver con vocabulario, pues con todo lo que se aprendió en este material. Entonces, lean muy bien el ejemplo para que sepan qué es lo que hay que hacer. Y en la segunda parte, esta parte B, para mí no es importante realmente que en el foro hagan esto. Para mí, lo más importante es que en el foro completen solamente el punto A. El punto B es opcional o no lo hagan principalmente. O sea, realmente si no lo quieren hacer no lo hagan porque es más tiempo y yo nada más quiero que se dediquen principalmente al punto A. Ok. Ya saben que tienen que utilizar todo lo que he aprendido esta semana y aquí tienen un ejemplo. Bueno. Luego terminé de participar en el foro. Ustedes ya saben que para participar en los foros, ustedes abren el foro, dan clic en el título. Y deben darle respuesta a, únicamente a lo que, a la participación del instructor. Ustedes abren aquí mi participación y dan clic en responder únicamente a mí, a mi participación. Ok. No pueden dar el responder para crear su secuencia a la de un compañero. Tiene que ser a mi saludo, donde están mis instrucciones. Luego pasamos a la actividad interactiva. La de esta semana es muy sencilla. Esta semana la actividad interactiva se llama Where Do We Go. Entonces, Where Do We Go. Leemos las instrucciones. Seguimos adelante. Y es muy fácil. Después de leer se darán cuenta que lo que tienen que hacer es completar una carta o un email que se está enviando. Ustedes tienen que escoger la respuesta correcta. En estos cinco espacios le dan verify. Si queda correcto, automáticamente la nota se subirá y ya quedará bien. Muy sencilla esta parte. ¿Qué van a encontrar más que todo? Van a encontrar idioms. Van a encontrar unas frases que vimos en el material. Bueno. Por último. Para esta semana. Número tres. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a trabajar con la última actividad de la semana. La última actividad de la semana, ya les muestro. Tiene por nombre Evidence Giving Advice. Ok. Entonces, Giving Advice. Aquí descargan el documento. Y el documento. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero. Leer las siguientes situaciones. Y luego. Ustedes van a tener que escribir una carta. ¿Pero qué aspectos deben llevar esta carta? Incluir ideas. Include ideas and vocabulary related to flexibility and adaptability. Lo mismo. Flexibility and adaptability. Usa idioms. Aprendidos. Connectors. Punctuation. Y por favor. Aquí tienen un ejemplo. Esto es lo que deben hacer. Una carta. Debe llevar date. Reading. Body. Expressions. Conclusions. Closing. Y signature. Listo. Entonces, es muy fácil. Simplemente deben tener muy en cuenta el ejemplo. Enviarlo. Enviarlo. Y está. Completada la semana número 3. Entonces, por favor. Dediquen el tiempo necesario al material de estudio. Y verán que las actividades serán muy fáciles de realizar. Yo les deseo muchos éxitos. Y espero que esta semana trabajen de la mejor forma posible. enfermedad que necesitaba digorer. Exacto. Enviarlo. Sab que esta uważa es夫 coco una